Hola, yo soy señora Kea Fager. Voy a leer este libro. Se llama La luna es un queso. Por Aida e Marcuse, Alejandra y Riarte. Pero antes de leer este libro, vamos a practicar palabras que ustedes van a encontrar en el libro. El cielo. Los agujeros. La luna. Una estrella. Un queso. Un conejo. Y un jaguar. Empezamos en el libro. La luna es un queso. La luna llena. Ilumina la noche sirena. Tomás mira el cielo. El cielo está lleno de agujeros. Dice Tomás. Son las estrellas. Hay tantas que nunca podrás contarlas. El cielo mira por esos ojos cuando el sol se va a dormir. Sería la abuela. Me gustan. Voy a buscar una. Dice Tomás. Dice Tomás y da un salto inmenso y alcanza la punta de una estrella azul. La luna es como un queso grande y redondo. Dice sentando en la estrella. Le sacaron varias tarjadas. Mira cómo tiene la cara. ¿Un queso? Tráeme un pedazo. Pide la abuela. Sí. Esta luna de queso. Dan ganas de comérsela. Dice Tomás. ¿Qué dices? La luna lo mira fijo. Digo, señora luna, que usted debe ser deliciosa. Contesta Tomás. Alguien dijo eso. Alguien dijo eso hace tiempo. Y no me gusto, dice la luna, como la luna parece enojada. Tomás bajo corriendo de la estrella y se sienta en la amica junto a la abuela. Señora luna, ¿quién se lo dijo? ¿Y qué le pasó? Pregunta Tomás. Lo dijo conejo, pero jaguar fue al que pasó un mal rato, dice la luna. La luna también dice que a conejo le gustaba gastarle bromas a jaguar y que este se enojaba mucho. Luego cuenta el siguiente cuento. Una noche, conejo estaba recostado contra un árbol comiendo queso. Estaba tan distraído que no oyó acercarse a jaguar. ¡Que comes! ¡Huele sabroso! ¡Mumoró jaguar, relamiéndose los bigotes! Conejo se puso en pie de un salto tratando de que no notará el temblor de sus patas. ¡Oh, es un poco de queso que le quité a la luna! ¿Ves esa mancha que tiene en la cara? Lo saqué de allí. Ahora la luna está en el río. ¡Tú puedes sacarle otro pedazo! ¿Un pedazo? ¿Ese queso? ¡Lo quiero todo! rugió jaguar. Y de un salto, entró en el río y empezó a dar manotazos para sacar el queso del agua. Al rato, jaguar regresó a la orilla. ¡Oye, conejo! ¡No consigo sacar el queso del río y tengo hambre! Dijo, sacundiéndose al agua del pelo. ¡No lo haces bien! En vez de darle manotazos, ¡bédete al agua! Dijo Conejo. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Sonrió jaguar. Jaguar entró nuevamente en el río y comenzó a beber agua. Gluc, 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 gluc Pero no llegaba al queso. Cada vez le costaba más tomar agua. Conejo lo alentaba. ¡Ya falta poco! ¡Veo un fondo! Por fin jaguar no pudo beber más. Apenas logró salir del río, de pesado que estaba. Tenía la panza hinchada. Se había roto las uñas contra las piedras. Temblaba de frío y se había resfriado. ¡No pudo sacar el queso del río, Conejo! ¡Achí! Estornudo. ¡Pues yo tampoco! ¡Jijijiji! Se rió, Conejo, y se escapó a grandes saltos aprovechando que jaguar no podía perseguirlo. Tomás se había dormido en la falda de su abuela. ¡Despierta, Tomás! ¡El cuento terminó! Dice la luna. ¡Oh, gracias, señora luna! ¡Me cuenta otro! Pide Tomás dándole un beso en la mejilla. Mañana. ¡Es tarde y tengo sueño! Dice la luna. ¡Dime, abuelita! ¿Es tu paso de verdad? Pregunta Tomás mientras entran en la casa, mano a mano. ¡Claro! ¡Te lo contó la luna! Ya no sé si esto fue así. La luna te lo contó aquí. Y tú tendrás que contarlo como ella te lo dijo a ti. ¡Haf de in!